Hola amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Hoy con una invitación muy especial, no sólo de parte mía, sino de la diócesis de Des Moines, en Iowa. El sábado 2 de abril, a partir de las 8 de la mañana, tenemos un gran encuentro interdiocesano. Atención al título, Si conocieras el don de Dios. Son las palabras que Cristo dijo a la samaritana y que hoy repite a nuestros corazones. Si conocieras el don de Dios. Sábado 2 de abril, una oportunidad para que nos encontremos en oración, predicación, fraternidad. Una oportunidad única para descubrir junto a este servidor y otros predicadores, como el Señor derrama su espíritu y su misericordia sobre nosotros. No te lo pierdas. Ven con tu familia. Sábado 2 de abril, 8 de la mañana, en el Iowa Events Center. Iowa Events Center, 8 de la mañana, sábado 2 de abril. Allí te espero. Soy Fray Nelson Medina y con el favor de Dios, allá estaremos, dándole gloria y recibiendo gran luz en nuestro corazón. Los